Hola, soy Bea. Me encanta cocinar y más dar clases. Ven, te invito a mi cocina. Hoy te voy a platicar acerca de dos términos en la gastronomía que muchas veces los confundimos. Uno se llama blanquear y otro se llama escaldar. Vamos a empezar con la palabra blanquear. Siempre que se blanquea un alimento empieza de agua fría. Por ejemplo, aquí tengo el agua fría, aquí tengo mis papas, entonces las voy a introducir con agua fría. ¿Para qué se utiliza esta técnica de blanquear? Consiste en que el alimento saque sus impurezas y después tú el alimento lo uses en otro procedimiento. Por ejemplo, si yo voy a utilizar en algún caldo huesos de carnero, de pescado y demás, entonces lo pongo en agua fría. Van a empezar a salir las impurezas, para eso voy a utilizar esta espumadera. Las voy a ir quitando. Entonces voy a tener un precocimiento de mi carne, retiro el caldo con esas impurezas y me queda ya la carne suave para después poder utilizarla en algún otro proceso para el platillo. Eso se le llama blanquear. Tenemos otro proceso que se llama escaldar. El proceso de escaldar consiste en esto. Siempre es a partir de agua caliente, de agua hirviendo. Voy a echar, por ejemplo, mis verduras, en este caso los ejotes, y los voy a poner a escaldar. ¿Cuánto tiempo se va a escaldar? Aproximadamente un minuto, dos minutos. ¿Para qué es? Es para precocer el alimento, es para que este me quede al dente. Se utiliza muchísimo en las verduras. Se puede escaldar las zanahorias, los ejotes, los chícharos. Y además, ¿qué otra ventaja tiene? Es que agarra un sabor, perdón, un color muy intenso. Entonces, al sacarlas, después de tenerlas, por ejemplo, con mi espumadera, aquí en agua hirviendo, dos minutos, las saco y las puedo poner en un tazón con agua fría y con hielos. Esto va a hacer que se potencialice el color de mi alimento y me va a quedar precioso. Así que, con estas dos palabras que te acabo de enseñar, sí te puedes dar cuenta la diferencia entre que es escaldar y blanquear. Espero que te haya gustado este video, que te sirva cuando tú cocines. Nos vemos en el siguiente. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.